En el nombre de la Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía, el Planetario de Medellín, el Parque Explora, les da la bienvenida. También agradecemos a los chicos del grupo Excalibur por acompañarnos. En el día de hoy, ustedes saben que la sociedad se reúne cada 15 días en horarios de 11 hasta la 1 de la tarde. Y hoy tenemos una charla muy interesante, es un trabajo que han venido realizando Giovanni y varios muchachos de la Universidad Nacional y la Universidad, la UPD, que queremos trabajar en el proyecto de Globo Sonda. Este proyecto, pues, dentro de la sociedad ya tiene un recorrido de varios años, donde hemos querido trabajar en la parte de experimentación en meteorología también. Entonces, mientras que Giovanni aquí hace la acomodación, pues queríamos hacerles esa comunicación. Este año el Planetario cumple 30 años de labores y actividades en divulgación de astronomía. Vamos a mirar a ver que se tienen pensadas varias cosas. Sabemos ya que el parque va a apostar bastante en ese cumpleaños. Muy seguramente nos van a invitar a todos los grupos de astronomía, tanto, pues, a los niños como a los demás grupos que se trabajan en ciencias espaciales en Medellín. Pero está la sociedad Julio Garavito también y esperamos que nos acompañen en ese evento que es muy importante para nosotros como comunidad de astronomía y en general en la comunidad de ciencias del espacio en Medellín. Es muy interesante que tener un planetario es un lujo para nosotros. Desde el Parque Explora se ha hecho todo lo posible. que el planetario, pues, tenga un resurgimiento y ellos, pues, se ha logrado bastante. Y también, para el parque es muy importante que los grupos de astronomía apoyemos toda la labor de divulgación científica que se tiene en el planetario. Ustedes son, pues, sobre todo los niños, tienen cosas que cuando nosotros éramos niños no tratuvimos. La invitación es aprovecharlo bastante, estudiar bastante y tratar de seguir las generaciones que de eso se tratan los planetarios. Seguir generaciones en investigaciones de ciencias del espacio. Seguir y mantener que en estos días con Excalibur, pues, como la astronomía en Medellín está creciendo, ya nos buscan desde diferentes programas de televisión, y los niños de Excalibur estudiaron en Teleantioquia. Entonces, nosotros necesitamos que se siga, no solamente de salir en un programa o salir por un paseo, que las cosas la hagan siempre con interés y pensando en un futuro de ustedes mismos y de sus familias. Esa es una cosa que se le ha apostado bastante y se está logrando. Y claro está, eso es debido a un trabajo de 30 años, y en este caso a los fundadores de la Sociedad Julio Garavito, a Don William Tov, a Don William Lalinde, a Dorita, que tenemos Dorita en la conferencia esa de El origen del planetario. Eso ya me volvieron estos días a decir. Y te van a llamar porque tú eres una de las personas que conoces toda esa parte. Esa es una charla muy bonita, muy interesante, que se tiene un planetario como se tiene ahora, pero eso no surgió de la nada. Surgió de hace tres o cuatro o cinco años. Es una labor que viene de muchos años, de trabajo de gente muy dedicada a tener un planetario. Que si esa labor no se hubiera hecho, porque es una historia muy bonita que nos va a contar Dorita, los terrenos del planetario no existirían. Y gracias a la labor de trabajo, de creer en un espacio como este, tenemos nosotros la posibilidad de llegar a un planetario. Esa historia no se cuenta, pero esas historias deben de ser contadas para que miren que las cosas no surren de la noche a la mañana, sino es un trabajo casi gota a gota, y a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Y la astronomía es un estilo y una forma de vida, y esa es la invitación a cada uno de ustedes, a los niños, y para nosotros, los pueblos más grandes, también sigue siendo una labor de divulgación. Entonces, Hernán, bienvenido Hernán. Aquí, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esperemos que aprendan bastante, y aquí pues os voy a dejar con Joani. Joani, muchas gracias también por aceptar la invitación. Se moría para dar la charla, por hacer los experimentos, porque no solamente es un trabajo de hacer una charla, sino los experimentos que para nosotros es algo que no es tan fácil, porque para hacer un experimento, tanto en cohetería como en globosondas, necesitamos ciertas clases de hacerlo bien, y necesitamos que, o sea, eso no es como cualquier experimento que vamos a hacer, y vamos a dar algo, porque si pasa algo, es complicado, tanto para la imagen de la sociedad, o la imagen del planetario, o la imagen del parque explora. Entonces yo creo que Joani nos va a contar sobre eso, y bienvenido, y muchas gracias Joani. Bueno, buenos días. Si estoy muy cerca o muy lejos del micrófono, ustedes me dicen. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Como Campo ya les ha comentado, el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy se llama Sofe Grass. Vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento de lo que ha sido y lo que ha hecho el Grupo de Investigación Aeroespacial de la Sociedad Jólogo Garabito a lo largo de los años, y luego ya estamos en materia con lo que es Sofe Grass, que es lo que significa realmente. Bueno, el Grupo de Investigación Aeroespacial del Asociación Aeroespacial de la Sociedad Jólogo Garabito inicia reuniones acá en el planeta Aero Medellín en 1996, y más o menos hasta el 2004 estuvo pues con actividades con bastantes integrantes, fueron más o menos una cantidad de 15 o 20 personas más o menos, ya pues algunos siguieron haciendo sus actividades académicas, la universidad, y ya se han ido, han hecho sus propios negocios, sus cosas, entonces de ahí pues fueron pocos en la actividad en este momento. En el año 2002, el grupo de los que quedamos, lo seguimos operando, se montó aquí lo que es el curso de selección de instrumentos de notas que se realizó.